¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo video de cómo raidear en Titanite, más un PvP muy interesante, ya casi al terminar el raideo. Así que vean lo completo y nada más chicos, los dejo con el video. Ahora voy. Cuidado, cuidado que... Ponete en una punta, Víctor. ¡Mierda! Hace un re año esta cosa. ¿Estás ahí? ¿Lo ves? ¿O no lo ves? ¿Lo ves? ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¿Dónde está? ¡Muy rápido! ¡Vení rápido! Creo que... Creo que tiene los subsidios, creo que tiene los subsidios. Creo que tire... Voy a tirar otro C4, ¿no? Cuidado. Cúbreme. Cúbreme. Cuidado. Eh... ¿Hay alguien abajo? Ahí. ¿Me mataste? ¿Te cerró? ¿Te encerró? Ahí va Cuidado, correse, correse Que voy a disparar él ¿Tenía algo interesante? ¿Tenía algo interesante? ¿Verdad? ¡Uy! ¡Las Tier S! Nos re sirve eso ¡Tiene una banda! ¡Tiene una banda de Tier S, boludo! Agarren todo, agarren todo Agarren todo, agarren todo Agarren todo, aguarde todo Tiene espacio en la base tuya Eric Así guardás esto Dale, anda a guard. ¿Ya están todos llenos? ¿Están todos llenos? ¿Por qué? No, ya está, ya la radiamos. Amigo, pega una banda ahí. El de coso. El explosivo mayor. Ya está, vámonos. ¿Están todos con loot al máximo? No, ya está. Ah, eso es el coso. ¿Está en el delito? No, ya está. No, ya está. Tire ese teña De tarjetas doradas No sirven en una banda 6 y doradas Si Eh... Si Dale, anda a hacer un viaje y vení Vos, Víctor, anda si querés Anda a casa, porque no tenés No tenés mecha para ir rápido Yo me quedo cuidando por si viene Y lo remato No tenés mecha ¿Cuánta? ¡Volvete, Víctor! ¡Volvete, Víctor! ¡Volvete, Víctor! ¡Volvete, Víctor! ¡Estás allá arriba! ¿Lo viste? Si, si Respondiendo, vos se... ¡Volvete! 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 Son dos, son dos Cuidados, son dos Sí, pero tienen... Ellos... Ellos tienen... Lo he visto Vení por acá, Víctor, vení por acá, yo te curro. Yo te recomiendo que te vayas, Víctor, así no te morís. Víctor, vení por acá. ¿Cómo? Eh, tenemos que esperar a Koso, no sé qué vas a hacer. Tengo más balas, no me recuerdo. Andate, Víctor. Creo que ya desapareció el loot. No puedo activar el Koso. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Son tres, boludo! ¡No va a poder hacer nada! ¡Mejor andate, Big Star, por favor! ¡Andate! ¡Si no vamos a perder tu loot! ¡Andate! ¡Andate para hacer! ¡Yo te cubro! ¡Andate que se están... se están yendo para el... ¡No sé! ¡Sí, sí! ¡Dale, veníte rápido, por favor, Eric! ¡Eric, ya se van para... para el... ¿Cómo se llama? ¡Ahí dieron ellos! ¡O sea, están acá! ¡No, no, no! ¡Veníte rápido, dale! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Sombre! ¡Sombre! Eh, bueno, aquí sí, yo no voy Porque son tres, me están corregando Y ese es el Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar, voy a entrar Y a mí no se mueve ahí Voy a entrar aquí, a mí no se mueve ahí Voy a entrar esto ya está en tu lota acá ahora en lo rápido y andate ahora en lo rápido y andate Agarralo rápido y andate Pero agarra el loot, no pasa nada con el mechazo, después lo agarras Listo, agarraste el loot Eri Poner, equiparte rápidamente, la mochila te desata abajo, donde la mochila te pide Andate por abajo, agarra el mecho y andate por abajo, yo cubro acá Dale, dale, por favor Pone, equiparte Ahí está, ahí está, agarra el mecho y andate a casa Y le llevamos Andate en la base, tuya Yo cubro acá hasta que ellos vengan ¿A dónde mataste el... El tercero, ¿dónde lo mataste? Ah, acá yo lo vi, ya lo vi Andate, andate, andate Y el tercero, ¿qué es lo que les da, eso? Y el tercero, ¿no? Y el tercero, ¿qué es lo que? Amén El tercero, ¿qué es lo que se sienta? Y el tercero, el tercero, voy a poner un minuto No No Que ya vieron alguno, el problema, y ya lo agarró el loot, hicimos. Ah, se están guardando las cosas en la base. No, 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 no. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienen muchas cosas importantes, ¿eh? Tienen todo cosa verdad. ya mi bazuca, mi bazuca esta difícil me queda una bala dale venite rapidito no, no se falta porque ya porque estos dos no tienen tanto loot osea tienen loot pero tampoco tanto tipo vos lo puedes agarrar totalmente si, yo si, ya estoy sube todo no, no creo ni va, los que maté no los conozco uno era seco o algo asi ya salio? que no nada no 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 Sí, sí. ¿Qué? Ah, sí, sí. Agarrate el loot, Eric. Ahí, mira, ahí abajo. Agarrá ese. Estoy... Igual estoy cubriendo yo. Sí, sí, ya vi, ya vi. No. Y acá hay otro. Acá hay otro, mira, Eric. No, 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 no. No, 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 no. Ah, de hambre. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy Ya saben que me ayudan muchísimo Dejando su me gusta, comentando y suscribiéndose El link de descarga lo tienen en la descripción del video Y nada más, nos veremos en el próximo Chau chau Y nada más Chau Y nada más ¡Gracias! ¡Gracias!